¿Qué tal amigos de Motorblog? Estoy aquí junto aquí a Sorento SXL, esta versión turbo, una motorización que es para aquellas personas un poco más entusiastas que gustan de manejar en carretera a ritmos un poco más fuertes, pero que también viene a tope de equipo, construyendo Bose de 12 bocinas, con Kia Drivewise, tiene iluminación LED automática, tiene unos pequeños cambios estéticos que la diferencian del resto de la gama. Mi nombre es Bruno Dayo, acompáñame a conocerla en este viaje hacia San Miguel de Allende. Recuerda abrucharte el cinturón de seguridad, acompáñame. En el exterior de Sorento SXL encontramos el mismo gran diseño que ya tiene cualquier otra versión de la camioneta, nada más que ahora incorpora el nuevo emblema de la marca. Entre los detalles generales tenemos estos faros LED con una luz de día, como si fuera en L invertida. Acabados en negro y brillante, aquí abajo que oculta los faros de niebla y esta pequeña entrada de aire que sirve para temas aerodinámicos. Así como estos rines de 18 pulgadas, también en negro. Un color exclusivo de esta versión es un verde que a continuación les voy a mostrar. Es un verde en tono oscuro que la verdad le da un carácter distinto. Entre otros detalles encontramos espejos en negro y brillante, rieles de carga también en negro y brillante. Los contornos en la parte baja también en negro y brillante porque es una versión que tiene un enfoque un poquito más hacia la velocidad. Y por detrás tenemos este aspecto de las luces traseras verticales divididas. Y claro, el nombre de Sorento al centro de la cajuela. Al interior encontramos este cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, el cual tiene distintos aspectos de visualización según el modo de manejo. Estamos en Comfort, así se ve en Echo, Sport y Smart, que es un modo de manejo que a continuación les voy a contar un poco más. Además, el centro del tablero también puede ser configurable según la información que quieres ver, como velocidad, consumos promedios, qué nivel de atención estás teniendo de acuerdo a tus respuestas y conductas de manejo. De este otro lado tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas con el sistema operativo más reciente de la marca, el cual divide en tres secciones. Aquí navegación para la música y acá tenemos una brújula, pero también aquí tenemos el menú completo. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pero de manera alámbrica. Ahora agradecemos que hay una perilla para el volumen. También tenemos cámara de reversa exclusivamente. Nos hubiera gustado quizá una cámara a 360 grados por el tamaño del vehículo, pero aún así es una camioneta que es cuadrada en sus formas y bastante maniobrable. Debajo encontramos el aire acondicionado automático, el cual tiene una función interesante, que es este modo automático con tres niveles, para que no encienda de la manera más intensa al primer instante. Tenemos acabados piano acá abajo, toda la consola central con estos elementos contrastantes en tipo aluminio, calefacción y ventilación de asientos. Y algo muy bonito es que las salidas de aire acondicionado son estas y estas. Entonces tienes direccionado hacia dos zonas para cada persona, lo cual hace la climatización más sencilla. ¡Suscríbete al canal! Manejando Kia Sorento SXL, que es la versión que tiene este motor turbo de 2.5 litros, de Ciudad de México a San Miguel de Allende, notamos que es un motor muy bulloso, un motor que le queda muy bien a esta camioneta. Recordemos que las otras dos versiones tienen un motor 2.5 litros atmosférico de 191 caballos, pero que este le queda bastante bien, tiene una respuesta muy muy buena, ya sea para rebases, para incorporaciones. Así que en carretera, al pisarle con ganas, es fácil poder alcanzar ritmos de 150 a 160, además de que junto a la insonorización y a la calidad de marcha, de verdad que no te das cuenta que estás yendo a estos ritmos. Cuenta con modos de manejo Comfort, Eco, Sport y Smart. Este modo Smart es interesante porque va a entender tu comportamiento con el vehículo, con los pedales, para saber si quieres una respuesta más dinámica o una respuesta más eficiente. Cabe destacar que este motor 2.5 turbo es de la misma familia que usa Stinger GT Line, nada más que la configuración es distinta. Está asociado a una transmisión de doble embrague de 8 velocidades, la cual es muy ágil, y además de que los cambios son poco perceptibles. Esta versión es tracción delantera, así como con las otras dos variantes de Sorento. La suspensión absorbe de maravilla las imperfecciones del camino, y la dirección es directa. Un gran plus es que cuenta con Guia DriveWise, toda esta suite de sistemas y asistentes que facilitan el manejo. Esto hace que vayan leyendo los carriles del camino y nos mantengan centrados en el mismo. Detectan también el coche de adelante para mantener una distancia segura cuando tenemos activo el control crucero adaptativo, y que también funciona en situaciones de tráfico, por lo que al salir de ciudad quita bastante estrés del conductor. Incluso llega a detener el vehículo por cuenta propia y detecta cuando el coche de adelante se está moviendo de nuevo para volver a arrancar. Esta versión es para 6 pasajeros, la segunda fila es con asientos tipo capitán, los cuales son deslizables en longitud, y que el respaldo también se puede reclinar en distintas posiciones para un viaje mucho más cómodo. ¡Suscríbete al canal!